¡Suscríbete al canal! 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 De estos, la Lorraine También nos, ojito con la Lorraine Esta que tiene 220 220, 230 De penetración, eh, ojito Pero, uy, que se me cae el micro Pero no, da aquí el tiro Súper extraño todo Y no penetra, no penetra El tiro, bien Otro tiro Que nos saltaba, a ver, quiero verlos todos Es que quiero verlos todos, tío Este ha ido aquí, ha penetrado el blindaje espacial Del front, o sea, del De lo que vendría a ser el Mantente, pero no ha dado en la Torre, o sea, el blindaje de la torre No ha podido penetrar ese otro blindaje Bueno O sea, es absurdo, es absurdo Esto, esto ya, esto solo Ya, es absurdo, o sea, que Me haya sucedido esto ya, ya es absurdo Ya, esto, solamente esto Pero es que todavía faltan Algún que otro que dices Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué habéis hecho Vosotros, pobres infelices? Que habéis, tenéis que sufrir Estas cosas de, de mí De yo, que voy aquí Jugando tranquilamente Un tanque cualquiera Y me encuentro con que Pobre gente, tú Me dieron pena Es que me dieron pena, tú Me trozo el tiro Bueno, otro, otro no Me trozo Me toco un tiro al de mil uno Y acabo con él Estaba muy bien posicionado ese bicho Sí, señor Y ahora a ver si podemos lidiar Pues con estos de aquí Que, pues, tenemos gente apoyando Tenemos a la PC Que ya no existe La Japanter 2 Se nos presenta Tenemos todavía La FCM Que está por ahí Al Ruke Quien sabe tú dónde está Y al Al Lord Al Lord Relain Quiere andar también Por aquí cerca Ahí está Está apuntando por ahí Por suerte Está apuntando por ahí Así que podemos darle un tiro Sin muchos Muchas contemplaciones Ahora sí que ya no asomo Solamente mi Mi torreta Así que es más vulnerable Vamos, es más Es más normal que me entren En efecto, me estaba esperando Me ha entrado un tiro Intercambio de tiros Yo he metido más que él Así que realmente Mejor para mí Ahora no sé yo Si está recargando Porque fijaos que se ha Como retirado un montón Y me adentro aquí En las cumbres De estos De esta gente Para ver Qué tal Qué tal van Otro tiro de rebote A ver este Este ha dado Como ha rebotado Ha dado como Por aquí No, aquí Ha sido este, ¿verdad? Creo que ha sido Este de aquí Este ha sido el de antes Y este ha sido El que ha rebotado De la Japanter 2 Tiraco de la Japanter 2 200 Que son 240 milímetros De penetración Que me rebotan Because of 10 Un tiro de 10 En 6 Que este sí que es verdad Que no tiene tanta penetración Lateral O sea El Frontal angulado También me rebota Bien Muy bien Yo aquí Pensaba que Era Dios O algo Y digo ¿Sabes qué? Vamos a poner más a prueba El tema este Quería primero Hacer un poco De ese escape Y a ver si me sacaba Algún otro rebote Pero estaba chungo El asunto Quería ver la Japanter 2 A ver si se asomaba Pero no sabía Donde estaba exactamente Está por ahí A ver si podemos Meter un tiro Metemos un tiro Al FCM Pero aquí Pues me paso de listo Y me mete Su tiro del Rue 251 Que debe de estar Ahí en colina Junto Por ahí Cerca de la base Meto un tiro Al Japanter 2 Él falla estrepidosamente El tiro Y No podemos meterle otro No No podemos meterle otro El FCM A ver si se digna Aventurarse Yo sí que me aventuro Le meto otro tiro Ahí sin querer La verdad Un poco así Vamos a meterle un tiro En la cupulilla Otro tiro al Japanter 2 Que el pobre está Está que tampoco entiende Yo tampoco entiendo En este momento Tampoco entendía Uy Pues me cae el micro Todo el rato Perdón Tampoco entendía yo Que estaba sucediendo Ahora aquí Pues ya ves que tenemos Al IS-6 Por detrás Aquí me lo marco Por tenerlo en cuenta Y luego tenemos Un Japanter 2 Que está a un tiro Una de los Reign 40t Que está a dos tiros Y un FCM 50t Que está también a otro tiro Así que esto pinta muy bien Si juego bien mis cargas Junto con el Carnarbon Que el Carnarbon No tiene tanta vida Pero también tiene opciones Tiene una torreta Entiendo yo Más protegida que la mía Desde luego Así que puede hacer sus cosas Dios con el micro Perdón Me está cayendo todo el rato Que tontería Ahí tenemos la dor Prueba un tiro Pero ese ya Es de ser demasiado Y a Dios Ya ha hecho su parte Yo aquí tengo que ahora Esforzarme Así que Bueno A ver si podemos hacer algo O no O que A ver si ha asomado la cupudilla Ojito con el Japanter Vamos a echarle un vistazo Porque está por aquí El Japanter sí que no me gusta Porque mete toñas muy duras Un rudo 151 El rudo 151 Que se nos presenta Metemos un tiro Bastante precipitado también Y falla A ver que tal La cosa ya pinta mejor En principio hemos avanzado bien Bueno hemos avanzado No Más bien resistido Sería la palabra Tanto por aquí Como por allá El FC me Creo que ha disparado Pero Como que no Ahí hay como una piedra O algo Y no la ve Y ahí digo ¿Por qué no aumentan los tiros? Claro Hay una piedra Meto otro tiro A la lore El lore 40t Esta vez Me la devuelve A ver si me ha dado El mantelete O donde Debe ser este tiro Seguramente No Este de aquí Este de aquí Posiblemente En fin El caso es que Me da un tiro Pero ahora si Que los tengo A los dos A los tres Los tengo a un tiro Percipito el disparo Porque no quería comerme Ese disparo Esa toña me hubiese destrozado A ver Cupudilla No Cupudilla no Porque hay una roca Maldita roca Tío Roca de las narices Otro tiro Que me da La lore Line 40t Consigo dar La cupudilla De la FCM Pobre FCM Debe estar pensando Debe estar aquí Haciendo caca En todo Bueno El caso es que Aquí ya me harto De esta gente Porque veo que La cosa se complica Así que decido Flanquear Por el otro lado Además Se me presenta El Rudo 151 Que está A un toque también Así que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Acabamos con el Rudo 151 La Japán Terá la Soma Por ahí Espérate Espérate ¿Dónde? ¿Dónde ha sido? ¿Aquí también? ¿Ha sido por aquí? No hay ningún otro Seguramente aquí En el frontal también alto En el mismo lugar que antes Tío Maldita Japánter 2 En fin Otro disparo Que me salva De la muerte Otro más Sí, sí Otro más La Japánter 2 Pobre Yo ya os digo Debe de estar Más desesperada Que Un perro Con un hueso al lado Después de 15 días Sin comer O algo así En fin Espero que Que asome mejor Y meto un tiro Acabo con ella Pobre Pobre bicho Y ahora Y ahora Y ahora pues Nos falta Los Rodin 40T Que decido Pues irme Para abajo Y flanquearla Por aquí A ver si A ver si A ver si se lo espera O no Ya veremos A ver Asoma No parece que esté Por aquí Debe estar Detrás de La roca esa Puede O detrás Del chasis De ese bicho No lo sé A ver si asoma Mira ahí No se nos presenta Metemos tiro Un poco Porque sí Y acertamos Así que Acabamos aquí Con la última baja Partida Ya os digo Muy random En muchos aspectos Sobre todo En el blindaje Ha sido La risión O sea La risión 2700 train La risión No entiendo yo Estas cosas Porque a veces suceden En fin RNG Gracias al RNG Ya sabéis Y en fin No mucho más Vamos a ver Como siempre Los resultados Y comentar un poco Cuatro cosillas A ver Bien Pues aquí tenéis Los resultados Que os comento Que no No me gusta Volver a subir M's de tanques Que había subido La M En este caso El pilot Pero es que Me ha parecido Tan absurdo La de La de rebotes Que me he sacado En esta partida Ha sido como Desquiciado Algo totalmente Insólito Y esto ha sido Básicamente Lo que me ha salvado O sea Lo que ha salvado No a partida Porque todavía Había mucha gente Pero al menos Mi vida Durante un buen rato Y lo que ha hecho Que haga estos resultados Así que En fin Simplemente Me ha picado La curiosidad Comentar la replay Esta Por eso mismo Por eso mismo Que es De hecho esto Lo que lo confirma Muero de acero Reciba el mayor Daño bloqueado Por el blindaje 2730 De daño bloqueado En total Una barbaridad Y luego pues Bueno aquí tenéis Maestría Gaseas Luchador A prueba de proyectiles Obviamente Duelista Fuego efectivo Y como el otro Logro pues Espartano Que es resistir un golpe O sea Que te rebote un golpe Teniendo El 10% De tus puntos De vida Y Sobrevivir Obviamente Al rebote Y al final De la partida También O no Si también Sobrevivir a la batalla En fin Que fue el último tiro Del Jap Panther Que nos metió Un rebote Un último tiro Que él llevaba El cañón bueno Y aún así No nos apenetra No sé No tengo ni idea De donde han ido Los tiros Ya lo veré Bueno ya lo habéis visto Seguramente en la replay Pero tengo mucha curiosidad Para verlos todos Porque ya os digo yo Que Ha sido bastante Insólito Bastante Esto no pasa Todos los días Desde luego En fin Nada más La lista Pues bueno Ya veis aquí Además mucho daño Muchas kills Algo de asistido Si vamos al equipo Pues primeros por experiencia 1447 Que es también una Barbaridad de experiencia De hecho Me cuenta el premium También No sé No No me cuenta Con Con cuenta O sea Con vehículo premium No me lo cuenta Así que realmente Si son bases Es 1447 De base Madre mía Pues es un Buen pastón O sea Un buen experimentón Madre mía Tú Cuánta experiencia La otra también Me saqué un montón Con el pilo Creo La otra partida Creo que Quiero recordar Que también eran 1400 O algo así Un pastón Un pastón En el año Pues bueno Ya veis 3400 Que es también Una bestialdad Aún así Somos segundos El primero fue Este M103 Que también se marcó Ya veis Su partidonazo Desde luego Tengo más blindaje Bloqueado yo Pero Si vamos al informe De dañado Pues aquí lo tenéis 27 disparos 18 Sitio 15 penetraciones Esto no es realmente Redundante O sea Esto no es realmente Relevante Perdón Quería comentar La replaya Os digo Solamente por esto De aquí Este valor de aquí Y pues bueno No mucho más Un detectado Algo desistido Beneficios Una muy buena cantidad Desde luego Somos vehículo premium Y con el extra de experiencia Pues estos 1592 Que nos sacamos De esta partida De esta rica partida Y nada más No mucho más Hasta aquí pues Esta replay Ya sabéis Dadle al like Si os gusta Dadle al deslike Si no os gusta Suscribiros o no Si depende del contenido Y todo el tema este Y comentad por ahí Alguna cosilla Que siempre está guay